Hola Experts Top Gamers del Mundo hoy 11 de Julio En la Tecine Plattform Top 50 Streamers A ver 4 Streamers por ahora Video Diario Todo va bien 10 10 4 4 2 9 500 KS 0 2 0 2 KS 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 0 3 1 4 2 3 Fox Cesar, Jinko 75, Kyoumi 10-13, Snake Carlos 972, DSG 3699, Michael Tan 20-20, CWH 7264, Ramalan 19-13, Freeter, Ramalan Cater 19, Yarlist, Kim Chung-Ha, Aoi 1973, Sudoku 499-500, KS002, Kim Hang-Go 378, DJM 1049, 333-1621 USA, Light 568, L1-GPI, Golden Hawk 2007, LHS 3055. Ahora vamos a Radio Polos. Se mantiene la interfaz, tiene un video, aquí que pueden ver, sobre Rockstar, dice Rockstar y otras. Otros videos que pueden ver online, en Radio Foros. Además de la emisora que pueden escuchar. Ahora vamos a PisicRod.com Se mantiene la misma interfaz. Hay otras que habrán, que es para donde pueden comprar, además de los Agri-Products, todo en Vietnam. Una aplicación de Vietnam. Así que, Xperia, nos vemos.